Más de 50 salas con techos altos Vamos a ver el diseño de estas salas con esa particularidad de sus techos altos ¿A qué se debe o cómo se hace? ¿O cuál es la forma que se construye este tipo de salas? Salas a doble altura Salas a doble altura Salas a doble altura ¿Qué significa doble altura? Que se deja el espacio abierto en la parte superior Que supuestamente sería la continuación del piso Del segundo piso y no se construye, se deja esa área abierta Y se genera un ambiente de doble altura o altura más grande Aquí es diferente porque ya es una cubierta alta Igual que aquí es una cubierta alta No es doble altura ¿Por qué? Porque no es la continuación del segundo piso Sino que es más amplio o más alto en la planta baja Aquí lo tenemos a doble altura Lo tenemos a doble altura Aquí lo tenemos a doble altura Espacio abierto de la continuación del segundo piso Aquí lo tenemos a doble altura Sala a doble altura Sala a doble altura Sala a doble altura Y se hace una cubierta inclinada Aquí se simula la segunda planta Pero no es la segunda planta Igual que aquí Es la cubierta alta Igual que aquí Cubierta alta Inclinada Cubierta alta Planta baja Cubierta alta Planta baja Aquí lo tenemos a doble altura Es la continuación abierta La segunda planta A doble altura Con mezanine Que es la continuación De la segunda planta abierta A doble altura Una cubierta inclinada Esta es una cubierta A dos aguas Pero es más es alto Este es Sala a doble altura Sala a doble altura Con una cubierta inclinada Sala a doble altura Cubierta recta Sala a doble altura Esta ya es una cubierta inclinada Es alta Pero es de planta baja Esta es una reducción En cambio industrial ¿No? Que se aprecia más La doble altura Porque se ven los mezanines Son mezanines Y se genera la doble altura En la sala Aquí se aprecia lo que es La doble altura Los mezanines Y abajo Las salas A doble altura Mezanines Mezanines Y salas a doble altura Arquitectura Arquitectura industrial Linda esta casa Esta vista Arquitectura industrial Sala a doble altura 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 Ventanales grandes de dos pisos Sala a doble altura Ventanales grandes de dos pisos Sala a doble altura con mesadín Sala a doble altura con mesadín Ventanales grandes Salas con techos altos Sala a doble altura con mesadín Con esta inclinada alta En sala Con esta inclinada alta en sala No olvides suscribirte y darnos un like Somos de Arquitectura Total Revisando lo que son interiores y exteriores En este mundo amplio de la arquitectura No olvides apoyarnos para subir más contenido No olvides suscribirte y suscribirte No olvides suscribirte y suscribirte